Yo he sido desobediente porque como participé ayer, incluso coordiné ayer, pienso que el enfoque que le voy a dar a esta charla es más útil que lo que me pidieron, aunque también voy a hacer caso a lo que me pediste. Básicamente, en estos encuentros nos centramos en los problemas y yo creo que hay que empezar a centrarnos en las oportunidades, la importancia, por eso le puse este título, cinturones verdes que alimentan las ciudades de Argentina y redes para cuidarlas. ¿Por qué? Porque si no valorizamos que están produciendo alimento para los argentinos estos cinturones verdes, no solo el de La Plata, estamos cambiando el eje de la discusión y yo voy a tratar de fundamentar eso con tres ideas. Los cinturones son fundamentales para nosotros y si no los cuidamos, tendremos que empezar a importar frutas y hortalizas de otras partes. Voy a mostrar algunos ejemplos internacionales porque pareciera que nada es posible frente al mercado inmobiliario que avanza y arrasa con estos territorios productivos y les voy a contar lo que me pidió, que era la red periurban, pero esa va a ser una diapositiva. Básicamente hay que entender que las ciudades crecen mal, las ciudades no pueden seguir creciendo como lo hacen. Eso es Córdoba, en 1976 y en el 2017. Todo lo que era el cinturón verde, ¿no pueden apagar estas luces? Todo lo que era el cinturón verde de Córdoba se está perdiendo. Y el futuro, si esto no cambia, es que se va a perder más. Córdoba se autoabastecía y cada vez se autoabastece menos. Pero así también crece el Gran Buenos Aires. Así también crece Salta, Tucumán, Rosario. En realidad, todas las ciudades y pueblos argentinos están creciendo mal, están extralimitadas en el crecimiento y hay que frenar eso con planificación territorial. Y con preservación y cuidado de estos sistemas de producción de alimento de proximidad de las ciudades. Fíjense, solo para darles una idea, porque cuando uno dice las ciudades no tienen que seguir creciendo, todo el mundo dice, ¡ay, pero sí el aumento de población! Mentira. Eso es un estudio de Córdoba y fíjense cómo dentro de la misma mancha urbana hoy existente hay una capacidad de carga, o sea, una capacidad de albergar población, vivienda, servicios e infraestructura que no está usada. Y en su defecto lo que se hace es incorporar suelo rural o suelo natural a lo urbano. Eso es insustentable. Las ciudades pueden evolucionar, pueden mejorar, pueden desarrollarse sin aumentar el perímetro. Fíjense cómo se puede limitar, hasta acá llega la ciudad y todo esto es área rural, productiva, fruta y hortícola o como sea. Es posible limitar y deseable limitar el crecimiento de las ciudades. Volvamos al tema de la alimentación de las ciudades. En realidad, todas estas son las cuencas y cinturones verdes, fruta y hortícolas del país. Nuestro país está alimentado desde esos lugares. Esa área roja que les he mostrado es Córdoba. Les estoy diciendo que Córdoba está perdiendo su cinturón verde. Y eso está pasando en todas partes del país. Todas las cuencas y cinturones verdes, fruta y hortícola del país, están en alto riesgo, están desapareciendo y retrocediendo. Si a eso le superponemos otras fuerzas que complican la situación, como ser el cambio climático, sequía, variabilidad, granizos, tornado, la actividad de producción de alimentos frescos para los argentinos está dañada o en riesgo. Y le podemos sumar otro dato más. Fíjense, esa es la disponibilidad de frutas y verduras según se produce en nuestro país para nuestra población. El Colegio de Nutricionistas dice que si los argentinos comiéramos bien la cantidad de frutas y hortalizas que necesitamos para una dieta saludable, no alcanza a la población en este momento de nuestro país. Sobra, se tira o alcanza, entre comillas, porque se come mal. Pero con una población más saludable, con dieta más equilibrada, tenemos que producir más frutas y verduras. En ese sentido, nosotros hemos hecho en Córdoba un decálogo tratando de llegar a los municipios y a los tomadores de decisión de 10 razones, esto lo pueden ver por internet, no me voy a detener, 10 razones porque es importante que el municipio proteja su cinturón, que lo proteja, que lo desarrolle, que lo cuide, que lo defina. Y hemos hecho también un conjunto de propuestas sencillas que los tomadores de decisión pueden y la sociedad debería incorporar. Esto está colgado en la página del INTA, el que quiera después lo puede ver, pero son bastante parecidas a las razones y a las estrategias que podríamos pensar para este cinturón verde, pero también para el cinturón verde de Mendoza, el de Rosario, otras de la zona AMBA, etc. Y esto es para mostrar que sí es posible pensar que se puede organizar el territorio de otro modo. Se está trabajando mucho y eso implica cambios en la mentalidad de los planificadores de los municipios y de la sociedad en su conjunto, de un diseño de territorio sensible a la alimentación. O sea, que incorpore la variable de cómo vamos a alimentar a la población de aquí a fin de siglo y hacia el futuro. Básicamente es pensar la ciudad no solamente desde las circunvalaciones para adentro, sino pensarlas con todo su territorio. Y eso incluye las áreas de producción de alimento de proximidad, incluye las cuencas y los sistemas de producción de agua, incluye una cantidad de variables territoriales que no son solo la mancha urbana. Entonces, podemos planificar y debemos planificar el área de abastecimiento de la ciudad. Esto es Múnich, está planificado, una capital importante europea. Esto es Londres, está planificado, está concebido, está definido el cinturón verde de Londres con sus funciones, con sus explotaciones, con el área de resguardo, eso está definido en el planeamiento y en la política pública. No solo Londres, todo el Reino Unido tiene figuras de ordenamiento territorial que conciben no solo las ciudades, sino también las ciudades con sus cinturones verdes, sus territorios y sus áreas producidas. Y se trabaja mucho con el concepto de alimento de proximidad. En la medida que yo tengo alimento de proximidad, tenemos un tomate, una lechuga, una papa, que no viaja kilómetros del campo a la mesa. Si no baja kilómetros, se reduce el precio, se reduce la huella de carbono, se reduce el uso de combustible. Parque Agrario de Sabadell, incluso pequeños sectores, España es esto, pequeños sectores que ya están como amenazados por la urbanización, se dice basta, hasta acá llega el límite de la ciudad, y esto es un parque agrario, se preserva. Y el cinturón verde más grande del mundo, Ontario, Canadá, una zona extraordinariamente tensionada por toda la fuerza del capitalismo por crecer y ocupar el territorio. Sin embargo, está planificado, son 720.000 hectáreas protegidas de cinturón verde, que tiene bosque, que tiene humedales, que tiene granjas, áreas de producción. Fíjense la cantidad de población que está involucrada en esa gran área, que es la amarilla, esa gran área de un conjunto de ciudades, que tiene una perspectiva de que en 10 años va a llegar a los 11 millones de personas. Imagínense las tensiones inmobiliarias, las tensiones de los distintos sectores económicos que pujan por el territorio, sin embargo, está preservado, incorporado a la política pública, incorporado a la conciencia social, está definido el límite de qué es urbano y qué es rural. Y eso no se toca, se cuida, se preserva, se apoya a los productores. 5.500 granjas y quintas familiares protegidas en los mejores suelos de Canadá para producción de alimento. 2.100.000 árboles frutales producen las frutas que consumen en ese gran aglomerado de millones de personas. 1.280 ranchos ganaderos producen su carne. Han logrado reducir, con esta concepción del territorio y alimento de proximidad, han logrado reducir alimentos que viajaban 2.500 kilómetros para la avenida de los canadienses, a un radio menor de 250 kilómetros. ¿Sí? Con el planeamiento, con lo cual implica un gasto menor, no solo de combustible, sino también del precio de los alimentos. Y la política de mercados próximos, mercados de productores próximos a la comunidad. Nosotros sabemos que uno de los grandes problemas es que los productores no terminan definiendo el precio del producto. Hay una cadena de intermediación que termina definiendo el productor, gana poco y a veces pierde. Bueno, esto tiene que ir con una estrategia de mercado de productores. Fíjense todos los puntitos. En cada zona, área, vallos, hay un mercado de productores donde el productor puede vender o una asociación de productores puede vender directamente a la comunidad a un precio justo. Y otro beneficio, porque esto es cambiar la concepción del desarrollo de las ciudades. Otro beneficio es el área forestal de ese cinturón verde está capturando la contaminación de 27 millones de autos. Los anglosajones son muy pragmáticos y ponen todo en términos de dólares. Eso se puede cuantificar. ¿Cuánto aholla en purificación de aire, de agua, el sistema? No solo en provisión de bienes. 9.100 millones de dólares mueve ese cinturón verde para la región de Ontario. 161.000 puestos de trabajo fijos. Esto es cambiar el eje desde los problemas a la gran oportunidad que es tener cinturones verdes cerca y cómo podemos hacer para aprovecharlos mejor para todo. Bueno, paso a la reperiurba, simplemente para terminar. Es esto, ¿no? Si estamos viendo que en realidad tenemos unos problemas bastante similares con algunas diferencias entre La Plata, entre otras zonas de Lamba, Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, es dejar de trabajar productores, científicos, entidades públicas y hasta gobiernos locales, dejar de trabajar aislado, trabajar en red, compartir estos saberes, compartir lo que sabemos, lo que no sabemos, las experiencias, y de ahí es que salió esta idea de la red periurban, de ponernos en contacto todos y todas y compartir, que los saberes circulen, porque lo que se aprendió acá nos sirve para todos. Hace poco hicimos, el año pasado, un mega evento a nivel nacional en esta convocatoria, Periurbanos hacia el Consenso, y aparecieron trabajos, experiencias y proyectos en marcha de todo el país. Acá hay otro mapa, eso es la cantidad también de instituciones, acá hay otro mapa que hizo François con la misma información. Está, este tema está en todas partes, no están solos, estamos todos compartiendo una problemática y seguramente en colaboración podemos encontrar mejores soluciones. Y bueno, esto, seguimos, esto es un instrumento de la Y, tomen nota, se pueden dar de alta, la idea es que se den de altas experiencias, organizaciones, cursos, personas, investigadores, y que nos vayamos mapeando, reconociendo y sabiendo dónde estaba. Y bueno, insisto en que hay que, en que conviene cambiar el eje del debate, del problema, la oportunidad, al patrimonio que tenemos de producción local, y a la gran oportunidad de desarrollo local y de seguridad alimentaria para el largo plazo de nuestras ciudades y pueblos argentinos. Y para eso necesitamos cuidar, proteger, entender los cinturones, ordenar el territorio, limitar el crecimiento urbano. Muchas gracias.